Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Bueno, aquí tenéis un Mini con 4,47 metros de longitud y que se fabrica en Alemania, junto con los BMW X1 y X2. Así que el nuevo Countryman es la viva demostración de que también los tiempos están cambiando en la marca británica. Y te estarás preguntando, ¿por qué este coche es ahora más grande aún? Bueno, pues para dejar hueco al nuevo Eisman, que es un suburbano que solo se va a comercializar con motores eléctricos y digamos que va a ejercer como sucesor espiritual del desaparecido Clubman. Pero volvamos a este coche, a nuestro protagonista. Como ves al sin previstazo ya se comprueba que es la versión tope de gama. Es la John Cooper Works All 4, con 300 caballos sin electrificar, cambio automático de doble embrague y 7 velocidades y tracción total. Así que si te parece, vamos a conocerlo más en detalle. Además de los 4,47 metros de longitud, este de todo camino declara 1,84 metros de ancho y 1,65 de alto. Y me quiero detener en esta cota, en esta última cota, precisamente porque con ella, gracias a ella, se genera un valioso espacio en el interior, sobre todo la altura del techo, que es bastante amplia, con lo cual provoca una sensación de amplitud y desahogo muy agradable. Esa sensación también se logra por unos pilares A algo menos inclinados de lo normal en un subcompacto de este tipo. Bien, como ves la personalización está muy detallada, algo propio de un Mini. Por ejemplo, pues con el exterior bicolor, aquí lo veis en el techo, en las cubiertas, en el paragolpes. También, por supuesto, el paragolpes deportivo, los faros billet de serie y las llantas que pueden ser de 19 o de 20 pulgadas. Y me quiero detener aquí porque aquí podéis ver los discos ventilados y también perforados delanteros con pinzas fijas de 4 pistones, que forman parte de un pack opcional llamado XL, que cuesta 8.700 euros y que también incluye, por ejemplo, el techo panorámico o los cristales oscurecidos aquí, fuera del coche. Ya en la zaga, fijaos en este marcado spoiler, por supuesto, en otros paragolpes deportivos como el frontal y también en las cuatro salidas de escape, de las que emana un sonido muy deportivo al acelerar. Quizá no tanto como los Akrapovic que utiliza Volkswagen, pero de verdad que emocionan en una conducción deportiva. Y bueno, más allá de hablar de la acertada línea estética deportiva de este coche, bueno, pues hay que hablar también de la fisonomía que es menos redondeada que el anterior Countryman y eso puede convencer no solo a clientes europeos, sino también a otros mercados. Por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos, en el cliente de allí, que quizá valore más un vehículo, pues más con líneas rectas que son las que ofrece este Countryman. Bien, y no quiero dejar de hablar, por supuesto, del maletero, que son 440 libros, una cifra muy destacada en un mini, por supuesto, que da para bastantes familias el volumen suficiente, pero que es una cifra que no es referencia dentro de los subcompactos, aunque lo he dicho, para bastantes familias va a ser más que suficiente. En este John Cooper Works, además, disponemos de un práctico doble fondo y, como disponemos del pack XL que hemos mencionado antes, disponemos, por si lo queremos utilizar, de una red divisora entre el maletero y el habitáculo, para poder cargar de maletas hasta el techo y que no haya peligro de que se vayan hacia la parte trasera. La nueva Mini está más presente que nunca aquí, sobre todo en el interior, pues disponemos de una configuración minimalista al más puro estilo mini clásico, mini tradicional. De hecho, no disponemos de una instrumentación digital al uso, sino solamente de un Jera Display, aunque puede que esté un poquito desfasado. ¿Por qué? Porque no proyecta la información directamente sobre parabritas, sino a través de una pantalla de policarbonato. Por su parte, la pantalla central táctil, que es redonda, mide 9,4 pulgadas y tiene tecnología OLED. Casi todas las funciones pasan sobre ella, pero es verdad que los comandos de uso más habituales los tenemos muy a mano, por ejemplo, el climatizador. Ahora bien, si nos queremos meter en los diferentes submenús, que hay un montón, lo mejor es hacerlo en parado, para incrementar la seguridad, porque si no, al volante pueden generarse distracciones. O también pedir ayuda al asistente, que es un curioso Bulldog, propio de Mini, y que también entiende órdenes naturales. Quiero ir al Weething Center. Debajo de la pantalla central, hay mandos convencionales, que siempre se agradecen. Por ejemplo, hay uno que permite desconectar las ayudas a la conducción. Y hay otro también aquí, que permite seleccionar las experiencias de Mini, que son los programas de conducción de toda la vida. Como sucede en BMW, hay algunos que no modifican nada el comportamiento del coche, con lo cual, para mí, tienen poco sentido, la verdad. Pero bueno, cosas del marketing, ya sabéis. Hay otro que se llama Go-Kart, que equivaldría al modo Sport. Es personalizable, y es el único en el que se ofrece un cuenta revoluciones, tanto aquí en la pantalla como en el Head-to-Display. Algo que tampoco entiendo, debería ser algo habitual. Y luego, de hecho, la marcha en Granada, si vamos en modo secuencial, igualmente, tan solo se ve en la pantalla central, y no en el Head-to-Display. Con lo cual, bueno, pues no tenemos fácil hacer una conducción deportiva. El ambiente deportivo lo tenemos garantizado, pues, por ejemplo, con este tapizado aquí en el salpicadero. Con estos asientos deportivos tipo bucket, con los reposacabezas integrados, que son válidos para el día a día, pues no tienen un mullido excesivamente duro, y tampoco encajonan el cuerpo. Lo sujetan bien, pero tampoco no vas a ir encajonado, como digo. Y por último, también, por supuesto, el volante, que como en los BMW y también en los Mini, pues es de aro muy grueso, dispone de levas, y como curiosidad, tiene aquí el tercer radio hecho de tela. Bueno, pues es blandito, y bueno, pues es un punto curioso. Hablando de las levas, que he comentado antes, tenemos aquí una en la izquierda que marca Boost. Esto significa que si la mantenemos apretada, dispondremos durante 10 segundos de las máximas prestaciones de este vehículo. Hablábamos antes del pack XL, y aquí dentro tenemos que volver a citarlo, pues, entre otros elementos, con ese paquete se incluyen la navegación con realidad aumentada, las cámaras con visión 360, o la conectividad 5G. Por cierto, hablando del sistema multimedia, es el Mini Operating System 9, que es el más avanzado de BMW y Mini. Bueno, pues como veis, los asientos traseros, los dos laterales, ofrecen un excelente espacio, tanto para las piernas como para la cabeza. Tengo el puesto de conducción, como siempre, para mi gusto, para mi altura, y ya veis, voy cómodamente también. De hecho, podemos modificar, como sucede en otros todocaminos, que eso siempre se agradece, podemos modificar la disposición de los asientos. Podemos echarlos para adelante 12 centímetros, en función del espacio que necesitemos. Y también podemos regular la inclinación del respaldo, ¿vale? Así que, perfecto en este punto. Cosas que no me han gustado aquí, bueno, quizá la plaza central, teniendo en cuenta la anchura total del coche, pues es un poquito estrecha, la verdad. Solo valdría para niños. Luego también, el cinturón de seguridad del pasajero central está en el techo y no aquí integrado. Y por último, las puertas aquí traseras, que son un poquito pequeñas y tampoco abren mucho, la verdad. Ya dentro del apartado dinámico, en un coche de altas prestaciones, de lo primero que nos gusta hablar es, pues de eso, de las prestaciones, ¿verdad? Bueno, en este caso, este coche hace un 0 a 100 en solo 5,4 segundos y tiene la velocidad máxima autolimitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora. ¿Y de dónde sale toda esta fuerza, todo este buen rendimiento? Pues de un bloque de 4 cilindros, 2 litros, turbo de gasolina, por supuesto, con 300 caballos. Es verdad que no son los 306 caballos del anterior Countryman, que también tenía esta misma mecánica, pero el rendimiento sigue siendo magnífico, como te he dicho, con las prestaciones dadas. Eso sí, la única parte mala o negativa de este motor, por ponerlo tres comillas, es que no dispone de un sistema de hibridación ligera, con lo cual se tiene que conformar con la etiqueta C y no portar el instintivo Eco. Pero es que además esta mecánica, que está dispuesta transversalmente, antes se me había olvidado comentarlo, hace muy buenas migas con la caja automática, pues esta siempre la lleva a un régimen lógico y no la ahoga metiéndola en marchas de más. Eso no sucede en otros rivales, con lo cual eso es muy de agradecer. Pero es que algo no hay más, porque disponemos de un modo S, un modo deportivo, para apurar aún más las vueltas. El corte está en las 6500 y también disponemos de levas para sentirnos más protagonistas de la conducción. Bien, y también te estarás preguntando por el consumo. Pues lógico, pero bueno, también es algo secundario en un vehículo de altas prestaciones, pues al final estás dispuesto a asumir un consumo elevado, lógicamente. Pero bueno, vamos a centrarnos. La media homologada es de 7,8 litros cada 100 kilómetros y nosotros en una conducción normal, en uso mixto, hemos estado en los 9,9,5 litros. A partir de ahí, hacia arriba, pues todo lo que quieras, superando lógicamente y holgadamente los 10 litros, en una conducción deportiva. ¿Y cómo se comporta este coche? Pues no nos hemos llevado a ninguna sorpresa. Sabíamos que era un subdeportivo y efectivamente, es uno de los más emocionantes del segmento C. De hecho, su tacto me recuerda al del BMW X1. Es decir, tiene una dirección muy directa, apenas se producen balanceos en la carrocería y además, el comportamiento curva es muy neutro, con un carácter muy poquito subvirador. Es verdad que este SUV puede que no sea tan ratonero como el anterior Countryman, por su mayor peso y sus mayores dimensiones. Pero a cambio, frena fenomenal, también los escapes, como decía antes, suenan excelentemente bien y además disponemos de serie de una suspensión adaptativa, que se ajusta automáticamente. Es decir, si estamos practicando una conducción deportiva, pues disponemos de una puesta a punto más firme y si estamos viajando o vamos de una forma más cómoda, pues efectivamente, los amortiguadores ofrecen un tarado más suave. En este punto de los viajes, sí me hubiese gustado algo de mejor insonorización aerodinámica en el interior, para disfrutar de un habitáculo un poquito más silencioso, pero bueno, son pequeñas minucias en un vehículo que de verdad también es perfecto para viajar. El precio de este coche es de 59.600 euros y equivaldría al BMW X1 M35i X-Drive, con la misma potencia, que se va hasta los 70.250 euros. En definitiva, nunca ha habido un Mini de altas prestaciones tan práctico y versátil como este, así que si te gustan las emociones fuertes y la conducción deportiva, el hecho de tener familia ya no te va a impedir comprar un modelo de la marca británica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!